Y habitantes del barrio Fundadores denunciaron que el contratista selló las conexiones de las viviendas al alcantarillado y no pueden realizar sus necesidades fisiológicas. Los olores pétidos no se aguantan en el sector. Los habitantes del barrio Fundadores denunciaron que el contratista se dedicó a realizar las excavaciones para enterrar el tubo madre y las acometidas de las viviendas están selladas. Aquí tenemos un problema que es que el contratista de la obra, el representante que está haciendo la excavación, se dedicó solo a hacer la cuneta y a cambiar el tubo madre, pero no tiene en cuenta que de las acometidas de las casas a la domiciliaria, al tubo madre, no está funcionando. Está completamente sellado y hay un problema de, mejor dicho, de malos olores, un problema de salud pública, digámoslo así. Y ese es el problema que tenemos. La comunidad se rebotó ayer, en el día de ayer tuvo problemas con el contratista, no dejaron trabajar la máquina, seguir rompiendo. Necesitamos que le solucionen a la gente atrás, todo desde la calle tercera hasta aquí, la 25, 26A, que nos dejen habilitar el funcionamiento de las casas, porque ya los vecinos están yendo a hacer el cuerpo a las otras casas. No pueden hacer las casas de ellos porque no tienen, no sale la, no sale la, digamos, lo que tiene que salir al alcantarillado. Entonces ese es un problema que tenemos ahí. Para el líder comunal, los olores fétidos no se aguantan a la hora del almuerzo en este sector del municipio capital. Nos tocó ayer hacerle un alto porque es que lo que pasa es que ellos querían seguir excavando todo y la gente atrás necesita. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros decimos? Paren aquí adelante, arreglen atrás y terminen cuando tengan que terminar aquí adelante. Pero los malos olores, hay niños, hay mujeres, hay abuelos, hay toda clase de personas ahí, mano, oliendo esa vaina ahorita al mediodía. Una resolana de esta, para uno almorzar con un olor fétido, mejor dicho, como que si tuviera el alcantarillado en el plato, mano. Eso es maluco, eso es de mala... Las familias que viven por la vía principal no pueden hacer sus necesidades fisiológicas en su vivienda porque los tubos del alcantarillado están sellados. El tubo que sale de la domiciliaria hacia el tubo madre no está funcionando. No tiene un provisional que digamos que va a... Está saliendo, no, no. Sellaron para que no saliera nada ahí. O sea, ese es el problema que tenemos. La gente está rebotada. La comunidad le hizo un llamado al contratista para que conecte a las viviendas al alcantarillado. Hombre, al contratista que se ponga las manos en el corazón y mire que hay una comunidad allá atrás que está clamando por esa vaina. Hay niños, hay mujeres. Aquí no se trata solo de ganar plata, aquí se trata de hacer las cosas bien hechas para que tengamos una obra buena, mano, que no tenga... Ellos dicen, no, es que ustedes no dejan trabajar. Aquí no es que uno no deje trabajar. Aquí lo que pasa es que uno quiere que hagan las cosas bien hechas y no que pasen por encima de la comunidad. Aquí no ha venido... Aquí esta obra no tiene un ingeniero residente. Es una obra de mil doscientos y mil trescientos y muchos millones de pesos. No tiene un ingeniero residente, no tiene un supervisor de obra. O sea, la gobernación las llama a uno y hace caso omiso a esa vaina. No les interesa. Muy buena la inversión, muy bueno lo que están haciendo, pero muy mal ejecutado. La comunidad bloqueó la vía debido a que el contratista no le quiere mejorar un tramo a una calle que quedó como principal por los trabajos que se vienen realizando.